Ya estaba yo de menos a Jimmy con los resúmenes, cabrón. Digo, ¿qué pasó, Jimmy? No me la contés así, cabrón, pero sí. Se ve que poco a poco esa sub de los resúmenes de atrás y yo, como siempre, soy un humano agradecido, devoto de los resúmenes de Jimmy. El pacto de loquillo y el karma de Chang, lo que nos dejó la FMS Colombia Jornada 6. No hay más que decir, papi. ¡Cara el play, perro! Esta jornada tiene un contraste notorio, porque por un lado tuvimos el enfrentamiento más cariñoso del año, que por poco terminaba en besos. Seguido de una de las peleas más sangrientas del 2022, que por poco terminaba en un ring de boxeo. Mr. Ego llegó a las tierras colombianas para representar su propia bandera. La bandera del insulto. ¡Duro! De todo esto, me parece una falta de respeto que el audio se le ocurra fallar en una de las frases más cultas y filosóficas de la competencia. ¿Algo con polla? ¡Ajustamos las hormigas y las culonas! ¡Serio! Hace una semana se festejó la nacional de Colombia. Y debido a ciertos acontecimientos, esta noche tendremos muchos daños colaterales. Desde el minuto de presentación, Chang usa el cierre para proclamarse como el ganador del pueblo. El daño colateral no solo se originó a raíz de la nacional pasada. Loquillo sigue preguntándose en dónde carajos se metieron los puntos que le arrebataron contra RBN, luego del borroso resultado. Si el día de hoy tenemos una batalla de exhibición, es precisamente... ¿Le ganó RBN a Loquillo? Yo no he visto eso, perro. Solamente porque el mencionado RBN no pudo asistir. Y si explico esto, es porque son los elementos que utilizó Loquillo para burlarse del veredicto de la jornada 5. ¿Cómo fue que hoy venimos para rapear y hacer un trueque? ¡RBN! ¡Por Dios, cómo sigue el asunto! Creo que lo operaron y le pusieron mis puntos. El atributo que a mí más me agrada de Colombia es la diversidad de estilos. Se siente como si tuvieras un montón de distintos enfoques, y así como hay espacio para los acotes, también sobran los flows. Y en la primera batalla, cual gordo en trampolín, Eleven rompió la base. ¡Te mamó! Ahora, para serles sincero, el desempeño de Iron no me había gustado mucho que digamos. Había sido muy distinto al Iron que se ve en otras competencias. Pues en esta ocasión, la verdadera bestia fue liberada y fuimos testigos de lo que es capaz de hacer cuando se encuentra al máximo. Por cierto, no está de más darle un poco de crédito a Letra, que la completó con duda, pero era justo la forma en la que Iron buscaba responder. A ver, a ver, a ver. Juntos, un momento bestial. ¿No te gustó? ¿Te parece que era contenido racial? Pues te jodes, hijo de puta, ahora va una familiar. Tú aquí no debías clasificar. Solamente porque era en vaca su papá. Era en vaca su papá. Y ahora sí viene a hablar. Cuando él mismo era el que decía que no apoyaba el contenido racial, se lo puedes decir tú. Hijo de puta, doble moral. Hijo de puta, doble moral. Airon se marca la victoria directa. Y estoy igual de contento que él por su gran desempeño. En la cara de Eleven la podemos repetir, por favor, realización. Ponme, toma dos, toma dos. Estamos ahí, estamos correctos. Ahí, mira, realización. Airon se marca la victoria directa. No le ha molado mucho, ¿eh? Estoy igual de contento que él por su gran desempeño. Esperemos que esta versión se siga manteniendo durante más fechas. Perfecto. No olvidemos que al ser la sexta jornada, la dinámica del kickback se resetea. Y antes de avanzar al loquillo contra letra, quiero mostrar una de las habilidades que más me alucinan de esta ronda. La de potenciar estímulos. Esas veces en las que no parece haber mucha chispa en la pregunta, pero se las arreglan para ponerle destellos a la respuesta. Vamos a ver. Todos se escucharon bien. Tú no, tú no, hoy te desayuno, te mando pasar turno, rapeando yo te fumo, tú eres de reserva, mejor ve por tu turno. Loquillo y Letra estuvieron en Red Bull, Letra como juez y Loquillo como caster. Letra encontró la manera de hacerle una pregunta realmente jodida, porque en pocas palabras lo obligaba a mojarse. Más que mojarse, era bucear con tiburones, porque le preguntó directamente qué es lo que pensaba del resultado de la polémica batalla de Shane contra Ballester. Es que eso es lo bueno, macho, de los kickbacks, hacer preguntas coherentes, fucking coherentes y que sean así comprometidas. A lo que hizo Letra me pareció brutal. ¿Tú crees que Camilo le ganó a Shane? Parce, es que yo admiro mucho a ese man. Ustedes me entenderán y los dos son tan buenos que mire el show que nos dan. Pero que te guste, ¿quiere decir que ganó? Uy, bro. La primera sí, la segunda no. Y para la tercera, perdió pues en puto. ¡Ay, no! Nunca creí decir esto en mi maldita vida. Quizás estemos en una realidad alternativa, pero la batalla de Loquillo contra Letra inició siendo muy aburrida. Ni los mismos competidores estaban... No me acuerdo si el Easy Mode o el Hard Mode fue así, pero es lo que digo ya. Próximo año, cambio de formato, perro. ...estando atención y prefirieron irse a mirar memes porque no estaba pasando nada. Se pusieron unos retos de terminaciones en la temática que resultaron pésimamente mal, al punto de que el mismo público les empezó a pedir sangre. No solo lo gritaron antes del kickback, sino que volvieron a hacerlo en los minutos y incluso más adelante en la réplica. Al final el público se rindió y mejor empezó a pedir besotes. Si vieron la foto de antes de la batalla, creo que estaba claro que lo de este duelo quedó pactado. A pesar de que dije que la primera parte estuvo algo aburrida, creo que en la segunda mitad se levanta. Si bien no fue una batalla con sangre en el que el intercambio de rimas fluyera, tuvo sus instantes potentes. Básicamente, los disparos que no se tiraron entre ellos fueron dirigidos como daño colateral. Le cayeron balas perdidas a Sier, Mr. Ego, Chuty y al propio Gaviria. A ver, a ver, a ver, a ver, no de acuerdo. Yo no sé la gente, entonces qué es lo que hoy quería ver. Los dos que pasaron se querían enloquecer. Rampiaron demasiado, claro, porque vino a Sier. ¡Ay! Vivo el que se que se que les paga, no pasa nada, quedó en el recuerdo. Es verdad. Yo lo disfruté porque el tiempo no pierdo. Pa' mí fue un sueño haber estado allá, al lado del parcero, ganándole a tu papá. Lo que yo gana luego de una réplica. Y para los que quieran escuchar mi opinión, en lo personal considero a Loquillo superior a Letra como para que lo hayan decidido en empate. Creo que podía llevarse la victoria directa y quizás él no tiene... Jimmy opina como yo, cabrón. Yo pensé que se merecía más Loquillo. ...dificultó la votación de los jueces a la hora de comparar el intercambio. Lo bueno de que Loquillo pasara desapercibido es que como si fuera hecho a propósito, algunos de los competidores que peor lo habían pasado con el formato se impulsaron con vuelo en esta jornada. Si piensan que Iron fue el único resucitado, están equivocados. Porque hoy Vic Killa pasó a convertirse en Dick Killa. ¿Cómo? Y se la sacó para poner la salchicha polaca en el asador y dársela de comer al vigente campeón de... Tremenda verga. Lo que me estás diciendo, idiota, ahora te lo repito. Tú sí querrías ganar, pues yo no lo necesito. Ay, yo tengo una carrera, voy como profesor. Hago edición de videos, en eso soy el mejor. Bueno. Me defiendo con las rimas, soy todo un gladiador. Pero si le quitan las batallas, no es ni mierda este menor. Así que, ojo de vida, tú tienes lo que representas en esta cultura. Ni siquiera escuchas rap, tu mierda es pura basura. Yo demuestro la esencia con temas en el escenario. Y que me chupen la verga los que dicen lo contrario. ¿Cuántos años dando a esto como siempre emoción? Para que venga a ponerlo en tela de juicio un pálido chicón. Maricón de mierda, hacer eso no te da pena. Hasta tu apariencia nos dice que no tienes sangre en las venas. Que se vaya directo al carajo. Yo no me triqueo ni hago esas mierdas, para mí eso no es trabajo. Lo tuyo es memorizar las técnicas y terminaciones. Lo mío es transmitir con el micro sensación. La se levanta después de sus caídas en las anteriores jornadas. Y gracias a eso, consigue la victoria en esta sexta fecha. Una victoria que considero justa. Aunque quizás Carpe Diem no piense lo mismo. Obvio es una reacción comprensible de la euforia del duelo. Y creo que se intensifica luego de ganar una nacional de Red Bull. Tampoco siento que haya una diferencia tan drástica entre ellos. Pero sí les diré que Carpe tuvo unos fallos notorios. Hasta llegó a clavarse un autopunch en el kickback. Toda la sangre que no tuvimos en el loquillo contra letra, la tuvimos en el shan contra filósofo. Si en la batalla pasada el público pedía sangre, aquí gritaba sin sangre por miedo a que de verdad se rompieran la cara. Una total hemorragia sanguina. Esta batalla tampoco la hemos visto, cabrón. ¿Qué pasó? En donde tiraban mierda sin siquiera estar improvisando. ¡Rapea! ¡Rapea! Eso es con esto, no con el Twitter, papi. Eso es con esto que se gana, bobo. ¡Con Instagram no se gana, llorón! ¡Rapea! ¡Con esto que se gana, bobo! ¡Rapea! ¡Rapea! Desde la primera ronda, los vídeos empiezan a caer. Y claro, por supuesto que... Y van a dar en la puta madre así de primeras, mojo. ¡Cago en la puta! En mi va a despreciar la oportunidad de recordar los acontecimientos de la Red Bull de Colombia. ¡Se hace cabrón! ¡No es composición! ¡Es descomposición! ¡Descompongo un falso campeón! ¡Y me armo el cinturón que me robó aquel cabrón! Recordemos un poco lo que sucedió en la pasada batalla de Russian contra Ballesté. Hubo un punto dentro de ese enfrentamiento en donde el trash talking se hizo presente. Luego de la réplica puede escucharse como Shank inicia la burla hacia Ballesté. Y digamos que hoy Filo le otorgó la oportunidad de voltear los papeles. ¡Réplica! ¡¿Qué pasó?! ¡Plico mi cabrón! ¡¿Qué pasó?! ¡Tres colombianos! ¡Un venezolano! ¡¿Qué pasó?! ¡Vamos a rapear! ¡Improvisación! ¡Ya! En la intensidad de persona, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Puro freestyle! ¡Cabrón! ¡Como te gusta con una terminación! ¡Como! ¡Utilizo tu serpiente en el camino del dragón! ¡Barras! ¡Barras! ¡Y se acabó! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Te estoy culiando! ¿Qué sucedió? ¡Te ganó uno en esta nación! ¡Díselo camino! ¡¿Y qué pasó?! ¡Último! ¡Para pasar! ¡Hijo de puta! ¡Filosofo en su minuto! ¡Hijo de puta! ¡Para detrás tú eres un gay! ¡Y por bocón voy a utilizar tu sangre para hacerme un chop sway! ¡Te voy a matar, cabrón! ¡Tira todas tus escritas de chino, maricón! ¡Tira todas tus escritas sobre la terminación! ¡Que con una manga siempre dispara a un patrón! ¡Ahí! ¡China porquería! ¡Qué pasó que te gané con demasiada ironía! ¡Los dos bicampeones de Venezuela y el de supremacía! ¡Y al mejor que tienen tres veces en un día! ¡Díselo camino que te voy a joder! ¡Y si soy gay que tiene de malo fren! ¡Marica no es el que se acuesta con un hombre por placer! ¡Es el que abandona un hijo o le pega a una mujer! ¡Para que lo sepa! ¡La habilidad verbal, hermano! ¡Cabrón! ¡Lo mató en las instrumentales! ¡Claro que son barras! ¡Todas sus rimas son iguales! ¡Los minutos continúan! ¡Qué prendida esta batalla! ¡Los dos bicampeones de Venezuela y que sin miedo las rimas crudas! ¡Ahora sí te toca rapear con flow y causar la herida! ¡Este tonto le dejó la salida! ¡Un venezolano es un costeño sin estilo malparida! ¡Sabes qué es un veneco! ¡Un costeño sin comida! ¡Gol! ¡Qué te puedo decir! ¡No tiene mi esquí! Hay una parte en la que Filo menciona a su novia y apunta hacia el público. ¡Auch! En una batalla tan sangrienta supongo que era inevitable relacionarla directamente en el duelo. Ese grito de embacadiciendo abusador termina de encender el fuego. ¿Cuándo coño le he escrito yo a tu flaca? ¿Cómo? Pero si quieres me llamas y te cojo, guapa. ¡Aaah! ¡Abusador! ¡Se me movió! ¿Para qué quiera la perra si se lo devoró la rata? ¡Ya! ¿Para qué quiera la perra? Algo al yo le enseño. Mi amor, yo te amo. Vivir contigo es un sueño. ¿Y sabe por qué ella está conmigo desde pequeño? ¿Por qué? Porque no puedes comparar el pene de un chino con el de un costeño. ¡Ay no! Le está quedando muy bien el papel de villano a Shank. Ha sido un desarrollo para su rol. ¡Mamadísimo! Todo esto se potencia con el nivel tan grande que ha mostrado. Igual puedo decir lo mismo de Filósofo. Este choque tan letal solo fue posible porque ambos se entregaron al completo. Y como resultado tenemos la mejor batalla de la noche. ¡Prendido! Shank gana luego de una réplica. Y avanzamos al Ñeco vs. Ballesté que se pegaron en una batalla muy igualada. Mira que de rap con similitud. Si sabes en serio, de rap me estás hablando tú. Te mando para el ataúd. No me hables de rap cuando te quitaste la playera de Tupac para ponértela de Red Bull. Tengo que decidir que la felicidad de Ñeco luego del primer veredicto se contagia. Ballesté consigue la victoria. Y sin más, con esto cerramos lo que fue la FMC. Entre el bailecito de Ñeco y el de Jenny Beltrán, top 2 de mejores bailes de los playstyles. Papi, me despido aquí como siempre. Un beso y nos vemos mañana, perros. ¿Ah? ¡Adiós!